Este cabo mató cobardemente y usted lo va a premiar. No, le he pedido su parecer, secretario. ¿Usted llévelos? Humberto Almazán nació el 16 de febrero de 1924 en la Ciudad de México. Estudió arquitectura en la UNAM, pero la dejó para ingresar a la Escuela de Teatro. Debutó en 1945 en la película Corazones de México, junto a Lilia Michel. Después trabajó en Vuelve Pancho Villa, El Río y la Muerte, Los Tigres del Desierto y Chucho el Roto de 1960. Ese mismo año acudió al Seminario Católico de Montreal y en 1962 decidió tomar un descanso religioso en un monasterio de Perú. A partir de ahí se volcó de lleno al llamado de Dios, ordenándose sacerdote en 1966. Años después regresó esporádicamente a la actuación, apareciendo en la cinta La Trenza de 1975 y La Hiena Humana de 1995.